¡Suscríbete! Atacan al Goka Los disparamos Y cuando los ataque Pues mejor nosotros los atacamos Y que el Goka se la chingue con su precisión Nomás darles en la cola güey Ya con eso O tú güey Tú las puedes marear, nomás pégales Las dejas todas lentas y mareadas Y ya nosotros les damos la vuelta Ándale, así mira, así irá Infácil, tú les pegas o nosotros Y ya güey Sí, pero estoy aniquilando Vámonos Ya estuvo, ¿no? Cinco Ya, cinco Nomás que me emociono además matando hormigarañas Mira, hay un incendiario ¿Y qué hizo el D.B.? A ver, ¿qué hizo el D.B.? Nada Vámonos Vámonos llegando amigo Vámonos 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 Y el panel vuelve a funcionar Gracias por ayudarme a arreglar el panel Revísalos por si hay trabajo Si la próxima vez que vayas a New Haven Diles a la señorita Elena O a ese perverdor de scooter Que venga a visitarme Me encontrar Me encontraría Me encontraría volver a verlo ¿Se acuerdan quién es Scooter, verdad? ¿O no se acuerdan quién es Scooter? No, yo no me acuerdo Es el güey que fabrica los carros Que dice, hey, estás destruyendo todos mis vehículos Que está entrando a la derecha de New Haven El güey que les dije Que era el dueño de los carros No, no me acordaba bien de su nombre Pero es Scooter, ese güey Es Scooter Agarramos más misiones ¿Quieres disparar realmente deprisa? Vlado, ves lo que buscas Mira nada más quién está aquí Mira nada más quién está aquí Te invito a los grupos Boca Eso amerita un Battlefield, ¿no? Ya que está el Edgar y el Jay y todo el reloj Oye, ¿por qué no te regeneras, Boca? Porque no tiene el... El regenerativo Si tienes escudo regenerativo o no Seguro que se agarró unos chafos al cabrón No me aseguro Oca, no te escuchamos, eh Venga, pues entérame Contra un Body King y no te arrepentirás Puto ¿Qué tal? Mira quién anda ahí Ya no te voy a decir nada Con tal de que no te vayas ahorita corriendo acá ¿Cómo has estado, güey? ¿Qué cuentas? Ajá ¿Todo eso te hicieron? No mames, güey ¿Y cuánto salió el cambio de...? ¿Y las boobies? ¿En serio? ¿Pues salieron chidas o no? Jajajajaja Están bien, güey Lo vas a orientar, güey Ay, güey, 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 güey No, pues está bien... Qué bueno que ya quedaste a gusto a tus agusteses, güey Pues... Cada quien sus gustos, ¿sabes? Cuando te vayas en contra con una... J, 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 si tienes spin, dice Adiós No, vamos a escribir escopetas a ver estoy un poquito adelantado de ustedes estoy como 30 por ciento adelantado ustedes nomás soy un pro a ver este escopetas a ver qué tengo una 41 por 11 y goka como andas tú estas nomás tengo una como es tu escopeta el daño ok y tú debe 43 por 9 ok esta escopeta es pal goka porque es el que está más jodido de escopeta de todos nosotros no quiero gandallas cabrón ya los conozco cabrones te van a gandallar la escopeta te aprendí a ti agárrate porque la que tienes no sepa ni madre está mejor mira ya 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 suelto ay cabrón no sueltes lo que trae vende vende si no tienes espacio a ver ahora a ver lo que sigue pero este revólver es para algo casi lo quiere quiere revolver no quiere revolver mira eso no tengo mucho alguien quiere revolver algo que le sirven es bueno para el gozo de los revolver para él y los rifles no nos ha tocado sus fusiles todavía todo eso para mí a ver boca tiene tiene revólver o no tiene revólver cual cual que qué atributos tienen no es de el morado es de la estropeta ok tira los dos porque están muy estúpidos mira dinero tíralos ahí ok bien muy bien ahora me voy a hacer más para acá para que no se encimen las armas mira te voy a te voy a soltar tres revólver tú decides con cuál es que te quedas con los tres lo que sea mira este es de 161 pero tiene seis balas este es morado de 251 pero este es de 380 de daño y es morado y es de dos balas bueno yo diría que te quedes con el de seis balas y luego con el de dos donde cayeron quédate con el de dos balas de 300 y tantos y el de seis y ya los demás que se queden con con esos ya vamos bien o no vamos bien ya no vas a querer las armas de allá arriba ok las armas de arriba véndanlas ustedes si quieren cabrones agárrenlas y véndanlas en che de vez ni se tardó míralos 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 y voy en chinga mira 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 y va a vender en chinga güey ahhh si algo te sirve pues quédatelo güey lo demás véndelo es bueno tener aunque sea un arma de cada tipo porque los atacaba la munición de algo y pues cambias de arma y ya güey no pa mí nunca se me acaban güey qué onda con nada pues nunca haces nada cómo se te va a acabar qué onda con algo que ya vieron se está glitchando bien machín está glitchando bien machín desde que empezamos así güey y pa mí que ya se desconectó algo ya mames sí pa mí que ya se desconectó este es el paraíso de los coches píjate güey no está acá güey sí pero pero el goka se le atrasa la desconexión qué pero si tú eres el host no tú tienes mejor conexión no pero haz de cuenta de que